Hola a todos, mi nombre es Clark Avendaño, soy funcionario de la Biblioteca Regional de Antofagasta y hoy te voy a enseñar a cómo crearte un Instagram. ¡Vamos! Bueno, lo primero que haremos para crear una cuenta de Instagram es desde el navegador que tengan, en mi caso es Google Chrome, también pueden ser otros, es ingresar de dos formas, a través del buscador que es este o en el espacio superior que dice busca Google o introduce una URL, en este caso utilizaremos el de arriba. Acá ingresamos la palabra Instagram, hacemos clic e inmediatamente Google nos da una serie de opciones, vamos a utilizar la primera donde dice Instagram, nuevamente hacemos clic, y aquí estamos en la página de Instagram, nos aparecen dos cuadros, el primer cuadro es para personas que ya tienen una cuenta creada, en esto no nos vamos a fijar, sino que nos vamos a fijar en la parte de abajo donde dice no tienes una cuenta, regístrate, aquí hacemos clic en regístrate, y Instagram nos señala que tenemos dos opciones para ingresar o hacernos una nueva cuenta, que es a través de hacer una sesión con Facebook, o ingresando los datos que nos solicitan, en nuestro caso lo haremos con los datos que nos solicitan, ingresamos el correo electrónico, el nombre completo, tutorial.bra, nombre de usuario, yo ya lo había ingresado, así que tutorial.bra, y una contraseña, si se fijan acá, solicita el nombre completo, que es el nombre completo de la persona, por decirlo, o de algo que puede ser una organización, o una empresa, etcétera, y el nombre de usuario es la abreviatura del nombre completo, y ahí ustedes tienen que buscar la forma en cómo Instagram se la puede aceptar, porque quizás ya exista, en nuestro caso, pusimos ese punto, y nos permitió el poder aceptarnos, y una contraseña, colocamos registrarte, hacemos clic, y nos solicita una fecha de nacimiento, así que vamos a ingresar, hacemos clic en siguiente, y dice introducir el código de confirmación, como ingresamos un correo electrónico, gmail, va a llegar el código de confirmación a este correo, así que tenemos que dirigirnos al gmail, y aquí, si notan, llegó un código de confirmación, hago clic, lo copio, y lo ingreso, hago siguiente, nuevamente hago clic, y está cargando, esto significa que ya está creando la nueva cuenta de Instagram, acá te solicita activar las notificaciones, para que en el computador te puedan llegar cualquier tipo de notificación, hacemos activar, o si no, en la otra opción, ahora no. Y aquí, ya tenemos una cuenta creada en Instagram. Espero te haya servido este tutorial, si tienes alguna duda o consulta, no dudes en hablarnos, nos vemos en otra ocasión, chau. Gracias.